24 horas y yo no sé quién soy Yo aquí sigo sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria, baby de ti yo no me olvido Otra noche sin ti, ya no sé qué dormir Maldita foto, que me recuerda que no existo en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba, no quiere decir que olvide Los besos que no tuvimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me habla y se me deja el aire Es que lo tuyo con lo me combina, ya tu hombre y tú mi mina Si tú me sigues bailando, así me mudo pa' Argentina Si supieras que hasta me hice, a mí ve tu vecina Pa' saber si sigues sola o si con otro camina Yo también te pienso toda la noche, me olvido cuando escuché Con mal oído me decía, yo a ti te amoche Siento que el tiempo se pausa, le puse a ti un broche Por andar viendo tus fotos otra vez mientras noche Otra noche sin ti, ya no sé qué son Maldita foto, que me recuerda que no existen nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya yo quiero otro Y uno a uno tus recuerdos llegan que Me recuerdan que contigo lo acabé Tú no me creces que eso ya lo sé Todas mis amigas están odiándome por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Otra noche sin ti, ya no sé qué es dormir Tengo tu foto, dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti, si salió el sol no lo vi Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro Maldita foto, mano a tu viso Dime, dime DJ Chelo Tucumán Yerba Buena Estás escuchando Staff Remix